Hola, ¿qué tal muchachos? Hola chicos, nos dirigimos a un concurso nacional de bikinis y estamos buscando a dos hombres que puedan aceitarnos antes de cada competencia. ¡Están de suerte! Hay una ciudad a 5 kilómetros por ese camino, encontrarán que los ayude por allá. Bueno, gracias chicos. Adiós. ¿Te das cuenta lo que has hecho? ¡Oigan! ¡Esperenos! ¡Loid! ¡Loid! Tendrán que disculpar a mi amigo. Es un poco lento. La ciudad está por ese camino. Vaya, dos suertudos estarán divirtiéndose como locos junto a esas chicas en los próximos meses. Sí, no te preocupes, ya llegará nuestro tiempo. Abriremos bien los ojos. Sí. No, 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 no.